Efemérides deportivas para este 8 de septiembre, pero de 1969, cuando nace el futbolista y entrenador británico Gary Andrew Speed, quien jugó de centrocampista y su equipo fue el Leeds Unite. Speed además fue jugador-entrenador de Sheffield Unite entre 2008 y 2010. Gary es un jugador que ha disputado más partidos en la era de la Premier League inglesa desde su creación en 1992. Antes de su muerte, entrenaba a la selección de fútbol de Gales. Fue internacional con la selección de fútbol de Gales, jugando 85 partidos a nivel internacional y anotando 7 goles. Y seleccionador de la misma entre 2010 y 2011. Las efemérides del fútbol con el aguijón deportivo.